La gira de nuestro equipo de deportes por los campos de grandes ligas en la Florida se encuentra hoy en las instalaciones de los Orioles de Baltimore en Sarasota. Así es, y allí hacemos contacto de inmediato con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. Adelante Bobby. Bueno, efectivamente nos encontramos acá en la casa de los Orioles de Baltimore en la ciudad de Sarasota en la Florida, donde hoy enfrentaron a los piratas de Pittsburgh, pero quiero comentarles que la mañana nos desviamos un poco de nuestro recorrido, digamos, por los campos de primavera y visitamos la academia del entrenador de picheo cubano Orlando Chinea en la ciudad de Tampa. Allí Chinea está trabajando con varios prospectos de diferentes países, pero uno especialmente que ha llegado recientemente de Cuba. El lujo de las grandes ligas no llega hasta el Roman Sly Playground en la ciudad de Tampa. Dentro de una modesta caseta cuelgan los mejores trofeos de Orlando Chinea, las camisetas de aquellos jugadores que ayudó a brillar al más alto nivel del béisbol. El entrenador de picheo cubano ha establecido su propio método, una sumatoria del periplo profesional que lo llevó a Japón y a los Estados Unidos. Lo que yo aquí trabajo es un poco inortodoxo, ninguna organización hace este tipo de trabajo. Yo trabajo en un programa a base de pelotas medicinales, o sea, trabajamos en medicine ball, tratando de fortalecer el hombro, tratando de fortalecer el brazo al lanzar. Aquí en Tampa se prepara el lanzador villaclareño Diosdani Castillo, quien integró la selección de la isla al Clásico Mundial del 2013 y participó en la Serie del Caribe 2014. Castillo escapó de la isla hace menos de un año y ahora busca cumplir el sueño de llegar a las mayores. De Cuba hace siete meses que salí, estuve en México cinco meses y ya llevo cinco meses en México y estuve dos meses y medio con China entrenando, haciendo una preparación física con él aquí y haciendo ajustes técnicos. De la mano de China, Castillo ha elevado su calibre como lanzador y ahora posee más y mejores armas para poder firmar un contrato profesional. He logrado hacer el ajuste que yo ni pensaba, yo venía de Cuba pensando que sabía lanzar, yo era un tirapelota. Aquí he hecho muchos ajustes con China, he mejorado mucho mi mecánica, he mejorado mucho mi velocidad, la tengo sostenida por encima de 91 millas todo el tiempo, he llegado a tocar hasta las 94. Yo venía de Cuba con dos lanzamientos, répte y eslaite. Yo con eso ya sacaba los sábados y con eso me sentía bien. Desde que llegué aquí, China me dijo que no, que tenía que ampliar mi repertorio. Él se quedó impresionado porque enseguida cogí los otros dos lanzamientos, enseguida cogí bien el zinc, cogí bien el cambio. Durante la presente pausa entre temporadas, por las manos de China han pasado varios lanzadores de alto nivel que pudieran tener un impacto inmediato en el mejor béisbol del mundo. Este año tenemos a Miguel Alfredo, que va a ser una sorpresa para el pueblo de Cuba. Esto es una primicia de Bob y Salamanca para ustedes. Por aquí ha pasado Yorlan Herrera, que pichó en Grandes Ligas el año pasado con el Anaheim y lo está haciendo excelente en Japón en estos momentos. En su academia privada también se recuperan algunos lanzadores que fueron descartados por las organizaciones de Grandes Ligas a causa de lesiones. Para cada caso particular, el entrenador cubano adapta su programa con el fin de recuperar sus brazos. China ha hecho un programa muy especial conmigo, se ha enfocado mucho en el ángulo de mis brazos, en el fortalecimiento de mis brazos, que es lo más importante que un piche tiene que tener. Aparte de eso me ha puesto mucho picheo, me siento bien confortable con mi mecánica. Con más de 30 años de experiencia, el entrenador es un firme convencido de que los lanzadores deben hacer todo lo posible por evitar las cirugías en sus brazos. Muchas veces es salvable la recuperación del piche sin cirugía. Nosotros trabajamos la magnetoterapia por más de 20 años, más de 30 años desde Cuba. Esta cifra es que el 85% regresa, eso es falso. El 85% diría yo que no regresa. Además, el piche pierde aproximadamente un 50% de su valor. Y recuerden que el Bajor es un business aquí. Bueno, efectivamente, nos dijo China que Castillo está prácticamente listo ya para poder presentarse. De hecho, se está presentando ante gente scout de las grandes ligas, pero que está listo ya para lanzar en las mayores. Por cierto, el partido de esta tarde acá entre Piratas y Orioles, el cubano Henry Urrutia de los Orioles de Baltimore, pegó un honrón que decidió el encuentro. De esto vamos a ver, estar hablando mañana, y lo verán ustedes en nuestro segmento deportivo aquí en Antena Live. Ahora regresamos a los estudios. ¡Gracias!